Se enocaron mis amigos cuando les dije esta tragedia Les dije que me retiro de la parranda y de la bohemia Les dije que este ojo alegre oficialmente se ha jubilado Que no intenten convencerme porque yo mismo ya lo he intentado Que un par de ojos a sus antojos me dominó Y que este potro hoy vive loco, loco de amor Se retira el mil amores Ya se va el mil aventuras, se retira por completo Nadie lo ha obligado a esto y que no les quede duda Se retira el mil amores Ahora quiere solo a una, a una que lo hace perfecto Que es todo mi complemento y no cambio por ninguna Y un saludito hasta el soya tal y con las flores De parte de su amigo Jesús, el violinista Tuve que explicarle a todos, nadie sabía que había pasado El mundo estaba al revés, todos estaban asustados Les dije que este ojo alegre oficialmente se ha jubilado Que no intenten convencerme porque yo mismo ya lo he intentado Que un par de ojos a sus antojos me dominó Y que este potro hoy vive loco, loco de amor Se retira el mil amores Ya se va el mil aventuras, se retira por completo Nadie lo ha obligado a esto y que no les quede duda Se retira el mil amores Ahora quiere solo a una, a una que lo hace perfecto Que es todo mi complemento y no cambio por ninguna Ahora quiere solo a una, a una que lo hace perfecto